Hola a todos, buenas noches. De nuevo esta mañana han llegado hasta nuestras costas inmigrantes. Se lo contamos, pero primero vemos en titulares noticias que han sido también de relevancia. La ONCE edita un cupón con la playa de Bolonia dentro de la serie dedicada a la costa andaluza. Será la imagen del día 23 de agosto, lunes, aunque el billete se pondrá a la venta a partir de mañana jueves. La policía local incrementa los controles de alcoholemia durante este mes de agosto. Hasta 13 denuncias se han formulado durante el pasado puente a conductores que sobrepasaron los índices normales. Cruz Roja y La Salva Mar consiguen rescatar a 10 inmigrantes indocumentados, entre ellos 4 niños y una mujer embarazada. Antes de ser trasladados al puerto local pudieron desembarcar en Punta Paloma con la neumática en la que viajaban. La playa de Bolonia aparecerá en el cupón de la ONCE del próximo día 23 de agosto. Así se ha anunciado hoy en Tarifa, donde la institución ha presentado junto al alcalde la imagen de esta parte del litoral. La playa de Bolonia está dentro de la serie correspondiente a las playas de Andalucía. Con la apuesta por las playas de Andalucía, la ONCE quiere llamar la atención sobre la importancia del turismo como motor de desarrollo. Y en especial lo hace señalando hacia el turismo con discapacidad como un recurso que duplica, si cabe, los gastos de la población que no presenta discapacidad alguna. En eso ha basado hoy su discurso el director general de la ONCE en el campo de Gibraltar, José Antonio Toledo. Junto al alcalde han presentado la imagen de la playa de Bolonia, que ilustrará el cupón del día 23 de agosto, lunes. Bolonia ha sido la apuesta por su clara cualidad dentro de la serie denominada playas de Andalucía. Como conocéis, el turismo es uno de los sectores que contribuyen en mayor medida al desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma y con especial incidencia en Tarifa. Sus playas, como son Valdevaqueros, Los Lances, Punta Paloma, Playa Chica, Bolonia, etc. son el alma de este motor de desarrollo, pues son el primer referente de la marca Tarifa. Pero permítame que le recuerde solo un dato. Una de cada cuatro familias cuenta con una persona con discapacidad en su seno. La discapacidad constituye, por tanto, un importante segmento del mercado turístico. Hay 52 millones de discapacitados en Europa, 4 millones de ellos en España y 800.000 de ellos son andaluces. Estudios recientes demuestran que por cada turista con discapacidad realiza un gasto medio que duplica el habitual y que cada persona que viaja con minuzvalía atrae a una persona de acompañante. En este sentido, quisiera lanzar hoy aquí una llamada de atención a las administraciones que tienen competencias sobre la ordenación y uso de las playas y sobre su explotación y mantenimiento. Estados, junto a Andalucía, ayuntamientos y mancomunidades deben mirar a la discapacidad como prioridad a la hora de planificar la política turística. Mejorar la ordenación turística de las playas, optimizar sus equipamientos. En definitiva, abogar por un desarrollo sostenible del turismo no puede ser nunca un objetivo reñido con la accesibilidad. Para el director de la ONCE, la accesibilidad turística destinada a las personas con discapacidad es sinónimo de calidad y desarrollo. La accesibilidad es un elemento más y fundamental en la calidad turística y toda mejora en términos de accesibilidad redunda en el conjunto de nuestra sociedad. Al enmarcarnos en esta apasionante aventura, estamos llevando el nombre de las playas de Andalucía a todos los rincones de España. Nada menos que 24 playas están siendo las únicas protagonistas de los sorteos de la ONCE de lunes a jueves, comprendido entre el 26 de julio hasta el 2 de septiembre. Esto quiere decir que estamos inundando España con nuestras playas porque ponemos a la venta 120 millones de cupones a través de los 21.000 agentes vendedores que integran la red de ventas de la ONCE. 21.000 escaparates que con la imagen de nuestras playas, de nuestros municipios, de nuestra Andalucía y creemos, perdón, créanme, que me siento feliz de contribuir a una difusión masiva del nombre Andalucía y en particular de esta localidad de Tarifa. Y ojalá que este torrente de cupones sirva para atraer a más turistas, más riqueza y que descubran el verdadero potencial de Tarifa, una población hermosa y acogedora. El alcalde ha agradecido la clara apuesta de la institución por Tarifa nuevamente. Y es que Tarifa ya fue centro de atención de la ONCE en el año 2006 cuando el castillo de Tarifa ilustró el cupón del día 2 de mayo. Miguel Manella no solo ha mostrado su agradecimiento, sino que deja claro que la labor de la ONCE es una actividad publicitaria clara para todo el municipio. Una publicidad gratuita que se le hace al municipio de Tarifa a través del ONCE. La playa de Tarifa que creo que muy acertadamente y muy merecidamente, perdón que lo digo, pero soy el alcalde, y muy merecidamente viene la playa de Bolonia en el cupón. Una de las, yo creo que de las mejores playas del mundo. No reconocido ahora por la ONCE que también la tiene en cuenta, sino que es reconocido por empresas muy importantes a nivel mundial que catalogan y valoran las playas y en su momento, pues, para lograr las fallas de Tarifa de las muestras, una de las mejores del mundo. Por cierto, que la ONCE ha entregado al Ayuntamiento de Tarifa la placa original con la que se han impreso las distintas series del cupón del día 23 de agosto. Cuatro niños y una mujer embarazada integraban la expedición de inmigrantes indocumentados que han llegado hoy a puerto local sobre las 12 del mediodía. Hasta 10 personas de origen guineano llegaron a desembarcar en Punta Paloma, aunque desde allí fueron trasladados por la Salva Mar hasta el centro de la ciudad. La imagen de hoy ha sido especialmente conmovedora. Cuatro pequeños llegaron en la misma expedición de origen guineano y dos de ellos llevaban camisetas de la selección y del equipo catalán. Todo un detalle para con la tierra a la que ahora llegan sin papeles. La expedición estaba integrada por muchas más personas. Algunos de ellos se adentraron campo a través y otros se quedaron en el mismo lugar hasta el que habían alcanzado tierra en Punta Paloma. Son cuatro niños, cuatro mujeres y dos hombres. Lograron cruzar el estrecho con éxito en una neumática de 5 metros de eslora y una vez en Punta Paloma pudieron estar atendidos por la Cruz Roja local. Eso sí, para su traslado a puerto de Tarifa se necesitó del servicio de la Salva Mar al CAIP. La embarcación de salvamento los trasladó desde la costa oeste hasta el centro de la ciudad. La embarcación de salvamento los trasladó desde la ciudad. El gobierno local pide a la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria que incremente esfuerzos durante estos días de agosto, pero a la vez los municipios piden la colaboración de los empresarios en el respeto a los horarios y el modo de depositar la basura. Argisa enviará cartas a los distintos establecimientos hoteleros. El gobierno se muestra hoy preocupado especialmente por la limpieza viaria. El mes de agosto está siendo complicado en este sentido porque ha superado las expectativas del sector turístico. En la actualidad Tarifa cuenta casi con 70.000 personas más en la ciudad, por lo que los servicios habituales no dan abasto. Es por eso que el gobierno local ha decidido hoy mantener una reunión con los responsables de la empresa Argisa, concesionaria del servicio mancomunado. El alcalde ha pedido a la referida empresa que incremente su actividad y su celo en verano. No solo eso, el primer edil pide también la implicación de la población para que se haga responsable del estado de limpieza de la ciudad. Es por ello que hace un llamamiento a los hosteleros de la zona para que respeten los horarios y para que depositen la basura en el interior de los contenedores o de los soterraros del casco histórico. Yo creo que es una preocupación constante, sobre todo que surge, sobre todo en la época estival, en julio y agosto, en Tarifa, debido a la afluencia y masividad ciudadana que tenemos. Por estudios que se han realizado por parte de la empresa Argisa, que nos hemos reunido precisamente hoy con los técnicos responsables de Argisa, la población de Tarifa puede estar de 35.000 o 40.000 personas haciendo un prorrateo. Daros cuenta que exclusivamente lo que hay en el verano podemos tener 70.000 o 80.000 personas más de lo que es normal. Entonces, nos vemos desbordados. Nosotros, naturalmente, que es lo que le hemos estado trasladando a los responsables de Argisa, nos vemos desbordados en cuanto a la acumulación de basura en los puntos de recogida. Eso contando también de que no hay mucha colaboración por parte de los ciudadanos, por parte de las empresas que tenían que, en su momento, tener en cuenta las horas de sacar la basura, las horas de recogida, cuándo, a qué hora son, y todo esto hace que en un momento determinado nos encontremos con los puntos de recogida en una situación bastante deplorable. Esto lo que hace es atraer insectos, roedores, y yo creo que tenemos que colaborar entre todos. Naturalmente, el ayuntamiento, con una vigilancia más exhaustiva, a la empresa, que es lo que le hemos pedido hoy, que busquemos una nueva fórmula, una solución a este problema que se da sobre todo en la época estival, y naturalmente por los empresarios, que es lo que decía anteriormente, los empresarios, los ciudadanos, pues que respeten los horarios, y que las basuras en su momento, pues que las echen, donde hay soterrados, que las echen dentro del soterrado, y no lleven las basuras a cualquier hora, y fuera del soterrado. Hay que ser, en este aspecto, responsables, y apelamos naturalmente a ellos, a los empresarios, como también le estamos apelando a lo que es la empresa, para que busquemos soluciones a esta acumulación de basura que tenemos durante el verano, y que comprendemos que nos vemos desbordados, pero que la realidad es que tenemos que buscar una solución. Tarifa es un municipio turístico, Tarifa tiene un conjunto histórico complicado para la recogida de basura, y Tarifa tiene un conjunto histórico con a lo mejor 200 empresas que se dedican a lo que es los bares y restauración, y naturalmente eso hay que buscar una solución para que el ciudadano se vea lo mínimamente afectado. Yo tengo muchas quedas de ciudadanos que están cercanos a lo que son los puntos de recogida, y se quedan continuamente de que las basuras las dejan fuera, de que hay mucha acumulación de basura, y que tienen verdaderamente problemas con los insectos, sobre todo los roedores. Argisa ha anunciado hoy que se instalará cartelería informativa, y que se enviarán cartas a todos los empresarios hosteleros. Por otro lado, el Gobierno advierte también de que la ordenanza municipal sobre limpieza se cumplirá estrictamente, por lo que no se descartan las sanciones a quienes no cumplan. Volvemos hoy con los actos desarrollados durante todo el pasado puente en el Paseo de la Alameda. La organización, la Cofradía del Cristo del Consuelo, ha valorado el resultado de los actos y ha querido, otra vez, aclarar lo sucedido durante el concierto de mala manera. El pase de modelos de trajes de flamenca se cerró con éxito de público en la noche del pasado viernes. Eran modelos cedidos por la firma Lola Serrano. La organización se siente satisfecha de los resultados y agradece a la firma su implicación. No solo eso, la Cofradía del Cristo del Consuelo entiende que el balance es especialmente positivo en general. Durante el viernes y el sábado sí tuvimos más gente de fuera y el domingo fue cuando si vino el pueblo, el domingo fue cuando actuó de mala manera con el pelote y se acudió el pueblo. Agradecer a Lola Serrano, que también colaboró con el Consuelo y la verdad es que fue un éxito. Ahí sí también el pueblo disfrutó porque estuvo el pueblo viendo esos trajes tan maravillosos que siempre nos trae Lola Serrano a tarifa.